Cuentos y algo más Jaime y Paula se casaron Ya durante la luna de miel fue evidente que Paula se moría Apenas unos pocos meses de vida le pronosticó el médico Jaime, para conservar ese bello rostro, le pidió que se dejara fotografiar Paula, que estaba plantando una semilla de girasol en una maceta, lo complació Sentada con la maceta en la falda, sonreía y... ¡clic! Poco después, la muerte Entonces Jaime hizo ampliar la foto La cara de Paula era bella como una flor Le puso vidrio marco y la colocó en la mesita de noche Una mañana, al despertarse, vio que en la fotografía había aparecido una manchita ¿Acaso de humedad? No prestó más atención Tres días más tarde, ¿qué era eso? No una mancha que se superpusiese a la foto Sino un brote que dentro de la foto surgía de la maceta El sentimiento de rareza se convirtió en miedo cuando en los días siguientes comprobó que la fotografía vivía como si, en vez de reproducir a la naturaleza, se reprodujera en la naturaleza Cada mañana, al despertarse, observaba un cambio Era que la planta fotografiada crecía, creció, 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 hasta que al final un gran girasol cubrió la cara de Paula La foto Enrique Andenson Inver Enrique Andenson Inver